El tema de hoy, un visita, vamos a hablar un poquito del G20. Así es, recuerdo que nosotros hemos hablado ya anteriormente. Que viene bien refrescar. Exactamente, de esta posibilidad que tiene la Argentina de presidir el G20. Porque aparte Argentina, en términos comparativos con los países que integran el G20, no tendría por qué estar dentro de este grupo, pero estar por una cuestión formal quizás. Son tres los países latinoamericanos que integran, México, Brasil y Argentina. El G20, recordemos que integran los países con mayor producto bruto, con mayor poder territorial, con mayor población. Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Sudáfrica. Es decir que Argentina hoy, en este ejercicio protémpore de la presidencia del G20, tenemos la posibilidad histórica de tener este año, vamos a tener en noviembre, el último día de noviembre, el primero de diciembre, se van a reunir los 20 líderes, Trump, May, Merkel, el presidente chino, todos van a estar acá en Argentina, va a ser una oportunidad única. ¿Por qué es importante para nuestro país esto? A ver... Que se haga nuestro país, ¿por qué es importante? Es importante porque en primer lugar, Argentina está manejando la agenda, armó la agenda para los 20 líderes, digamos, de los países mejores o más desarrollados del mundo. Y eso no es poca cosa. Manejar la agenda y determinar qué ejes de discusión política, de discusión financiera se va a llevar a cabo, nosotros lo estamos haciendo. Además de determinarle a Alemania, a Estados Unidos, a Japón, de qué vamos, de qué se habla, también nos estamos de alguna manera exponiendo como vidriera en el mundo. Argentina regresa al escenario internacional como un país que de alguna manera tiene la responsabilidad de estar junto con esos países más importantes del mundo. y de alguna manera hace al currículum de Argentina. ¿El clima político que se vive en Argentina, está óptimo para que esto salga como debería salir? Va a salir como debe salir y quizás mejor. Naturalmente que hay sectores que rechazan esto porque no tienen argumentos para decir por qué. ¿Por qué ese rechazo? Simplemente por una cuestión ideológica. Y acá no se trata de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión de que nosotros los argentinos tenemos que tratar de lograr el bienestar, el desarrollo de un país, ser un país maduro, ser un país y demostrar al mundo que somos un país serio. Y así bien nos hace falta, tenemos ciertas asignaturas pendientes internamente de nosotros. Pero bueno, lo cierto es que el martes pasado estuvo en nuestra provincia dando una excelente conferencia el delegado, el embajador argentino ante el G20, el que lo representa al presidente Mauricio Macri en el G20, estuvo dando una conferencia, estuvo, se armó un momento de trabajo con él y justamente, y es importante que nos haya visitado porque de alguna manera Corrientes hoy por hoy ha sido el representante del Nordeste, este es el que ha prestado el escenario para que el Nordeste tenga también una llegada con respecto a su mirada al G20. Recordemos que esta secuencia, este año ha iniciado, se ha iniciado justamente el año pasado, en diciembre, el ejercicio de la presidencia pro-témpore y que va a durar hasta diciembre, todo un año, se han realizado ya numerosas conferencias y congresos y reuniones de trabajo en todo el país y se va a seguir realizando, no solamente los canales de finanzas, el que estuvo fue el canal Sherpa, por eso se lo dice Sherpa, es otro canal en donde se tratan políticas, en este caso, de desarrollo de infraestructura, de energía, del futuro del trabajo y de la sustentabilidad alimentaria. Y se ha hablado, sí, por ejemplo, en la cuestión alimentaria, se ha llegado a pensar en el futuro del alimento mundial, se está hablando ya de los alimentos sintéticos que se van a desarrollar en materia educativa también, que es importante tener en cuenta que en 20 años más del 65% de las profesiones que van a ejercer nuestros hijos hoy no las conocemos, es decir, que vamos a esperar innovaciones, cambios importantísimos que hoy todavía no estamos vislumbrando, pero que se van a dar inexorablemente. Por eso también esto conlleva a un gran debate sobre la necesidad de adecuar la educación, una reforma educativa en serio, sin mezquindades políticas. También, sin duda, qué va a pasar con el trabajo, si la digitalización, la tecnología, van a reemplazar, y sí, van a reemplazar a los trabajos que hoy conocemos, sin duda. No quiere decir que va a haber desocupados, sino que va a haber nuevas ocupaciones en donde puedan haber nuevos puestos de trabajo, digamos. Es decir, la tecnología va a estar presente y nosotros tenemos que prepararnos para cubrir esa demanda, esa digitalización, ese mundo de la tecnología, ese mundo de conocimiento, infraestructura. Sin duda que hoy por hoy el país necesita un desarrollo de infraestructura. ¿Y cómo hacerlo eso? Hoy por hoy es la gran pregunta, ¿no? Antes de un cuadro crítico en lo económico que vive Argentina, ¿cómo encarar ese gran gasto, ese enorme gasto que significa realizar infraestructura? No solamente desde nuevos puertos, nuevas carreteras, nuevas vías navegables, sino también lo que es la conectividad. La conectividad que hoy por hoy necesitamos incorporar al mundo a través de las conexiones que nos ofrecen las redes de conexiones, de internet, para estar comunicando directamente lo que es desde el interior de nuestra provincia al mundo. Necesitamos que eso se desarrolle. Hoy por hoy el interior de nuestra provincia no tiene internet. Muchas veces se caen. O sea, hay serios problemas en ese sentido. En fin, la visita del Sherpa, embajador, Villagra Delgado, es un diplomático de carrera de más de 40 años, ha sido significante, ha sido significativa para nuestra provincia. Bien, que dejó un balance más que positivo esa visita. Estuvo bueno que venga hoy a refrescarnos un poquito la memoria y a explicarle un poquito a la gente de qué se trata todo esto. Que es un tema del que vamos a seguir hablando seguramente en muchos programas. Porque tenemos que estar todos preparados para lo que va a suceder en noviembre con este evento que es importantísimo para la Argentina. Así es. Doctor, Saúl, ¿dónde lo ubicamos para consultar a profesionales? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!